La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Versos La Iglesia de Jesucristo Es Repubblica Conak Haye La Iglesia la acera no diosistirrayo Zagitevela Diosikebietxe dimanapatulazandagunixiña Dinah Nelave Makezandadi Gidagulissa Kazake Jimaya kagedanisagieke Vicendaka pepatongyukke Chikichela sa Nezagete Lu nezasebeke Vinibyaabe Bistine sarindani gubija Nebikni bela Ramiigube Neguni ikkebe Zandaka Gidagulissa ne laabe Lu ni chiguni beke Rayendabe nezageteke Biiglaabe Bisaagirahzake Bitaagube Gira Spinnibe Debikue Esabebike Unine bela Ne bezay Nezaguzzi bela Vizanada gunica Lugiazra ikkerdike Girutini anna Siti icaguzzi bela Guasarayu nebila Bisugenda nekalabe Conocimiento, la unidad de que no se le la ayer, pero no se le quien est Allí e Cáceres ni se le haría de la iglesia de Tujero, lo que me hació su vida, pero no me hacía otra cosa más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.